Rondón en la izquierda, Sánchez a la derecha, pantalla dividida, tres bolas y un strike, el envío, ojo con la conexión de Yankee, la pelota lo más profundo y le llegaba Mucciotti y la pelota cayó, se va a ir arriba Cardenales y viene volando por las almohadillas el cubano que va a llegar parado hasta la tercera con este triple.